Pregunta número 56. En el taller de literatura de un colegio se les preguntó a los 25 estudiantes cuántos días tardaron en leer un libro. En base a la respuesta de los estudiantes se armó la siguiente tabla que está incompleta. ¿Cuántos estudiantes se demoraron tres días en leer el libro? Si nos fijamos aquí, dice que se les preguntó a 25 estudiantes y acá tenemos el total de estudiantes. Por lo tanto, esta columna es en donde vamos a encontrar el dato que necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos estudiantes se demoraron un día en leer el libro. Cuatro estudiantes se demoraron dos días. Necesitamos saber cuántos estudiantes se demoraron tres días. Y aquí no tenemos este dato, por lo tanto le vamos a colocar la letra X. Y acá tampoco tenemos el dato de cuántos estudiantes se demoraron en leer el libro cinco días. ¿Para qué nos sirve encontrar este dato antes que este? Porque tenemos la frecuencia relativa. Y si usted recuerda, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia entre el total de datos, que en este caso serían los estudiantes. Entonces, a ver, ¿cómo se llegó a ese 0,08? Se dividió 2 entre 25. Este 0,16 se dividió 4 entre 25. Entonces, para poder encontrar la X, primero voy a buscar la Y griega. Entonces, después vamos a sumar todos estos datos de aquí. 2 más 4 más 9 más lo que me dé la Y griega. Y se lo vamos a arrastrar a 25 y vamos a encontrar el dato de acá. Ya parece difícil, pero es fácil. Entonces, para encontrar este 0,12, Y se debe dividir entre 25. Entonces, puedo ocupar una regla de 3 simple. Entonces, la Y se divide entre 25 y eso va a ser igual a 0,12. Y para poder realizar esta regla de 3, este decimal lo voy a pasar a fracción y me va a quedar así. Y dividido entre 25 es igual a 12 centésimos. Y ahora multiplico cruzado y divido por el que sobra. 25 por 12, 25 por 12 sería 2 por 5, 10. 1, 2 por 2, 4, más 1, 5. Y después aquí sería 25. Lo sumamos, me va a dar 300. Y ahora 300 lo tengo que dividir entre 100. Y si simplificamos, me va a dar 3. Entonces, este Y es 3. Ahora voy a sumar 2 más, con otro color para que no se confundan, 2 más 4 es 6, más 9 es 15, y más 3 es 18. Entonces, ahora a 25 le vamos a restar 18. A 25 le vamos a restar 18. Y eso me va a dar 7. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B de burro. Aunque el burro debería ser el que se demoró 5 días, ya, pero es la B de burro.